Entonces, lo que vamos a hacer esta noche, este concierto se titula Tomando en serio la salud de la comunidad LGBTQ Tanto la salud mental, como la salud en general de estas personas Porque, por ejemplo, cuando yo sea médico, aunque estemos en México Yo sé que siempre me dicen, de qué tal que estamos en México, tercer mundo, bla, bla, bla Para mí esas son excusas, no más Si a mí me llega un paciente y me dice, oye, yo sé que tengo la apariencia física de esto, de esto, bla, bla, bla Pero esos son mis pronombres Claro que voy a conceder, es parte de la identidad de la persona, o sea, no pasa nada Y es algo que tiene una utilidad, o sea, si alguien llega con el contraargumento de que no ¿Qué tal si llega diciendo que es un elefante y el elefante, bla, 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 los géneros No, realmente no es tan complicado, no es tan complicando la vida Así que, lo que vamos a hacer esta noche primero Vamos a tocar un álbum mío en su totalidad Este álbum lo escribí en uno de los momentos más oscuros de mi vida Este álbum se titula Metáfora Se titula Metáfora porque está lleno de metáforas Cada canción es una metáfora Y conforme ha ido pasando el tiempo Las metáforas se han ido encimando Cada canción hasta la fecha Ahora es una triple metáfora, cada una Y se preguntarán, ¿cómo es eso posible? Pues, se los cantaré La primera canción de este álbum, porque a mí me gusta tocar mis álbumes de inicio a fin Como si fuera una sola canción Porque cuentan una historia Esta primera canción se llama Una noche en Granada Yo voy a ver, yo aquí hablo abiertamente acerca de muchos estópicos A mí no me incomoda incomodar un poco a la gente, no Tienen que salir de su zona de confort Atreverse a tomar otras perspectivas o considerarlas O cuestionarlas mínimo O autocuestionarlas Se titula, es una improvisación de 16 minutos Que se titula Una noche en Granada La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico Con un amigo en ese lugar, Granada Y a raíz de eso, yo hice una improvisación y lo capté para ustedes Así que esta es Una noche en Granada para ustedes La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico Cuídense, 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 cuídense Cuídense, cuídense, cuídense La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico La inspiración fue porque yo tuve mi primer viaje del ácido lisérgico Cuídense, 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 cuídense. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Bye 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 Algo tan hermoso Un pandemonio Caos y destrucción Me rodea Pero solo basta con un beso Tuyo para poner Todo en orden Por eso ese álbum se llama orden Cierro los ojos Y lo único que veo Son cosas bellas No puedo sentir tu sonrisa Muchas gracias A eso Llorar Me dices derretirme en una euforia Como ninguna, ninguna Las palabras se avergüenzan De no poder alcanzar a describir La sensación que transmites Es una bella locura Pero al mismo tiempo Tiene sentido Y cuando todo lo ha entendido Pero a veces En mi alma Como un secreto De oro Que todos tenemos Se nos acerca Que todos ya sentimos Quiero reconocer Mi amor Mi amor por ti es puro, puro, puro Mi amor por ti es brillante Puro, puro Nuestro amor por ti es puro, 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 puro Mi amor por ti es puro, 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 puro Mi amor por ti es puro, 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 puro Mi amor por ti es puro, 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 puro Mi amor por ti es puro Tenemos una posición especial Nos pidieron una canción de The Beatles Vamos a tocar Lucy in the Sky with Diamonds Porque para mí en particular El ácido listérrico me ha cambiado la vida Si saben a a lo que me refiero Así que ahí les voy a Lucy in the Sky with Diamonds Un momento más ¿Cuál es tu nombre? Entonces esta canción va dedicada a Aurelio Se llama Lucy in the Sky with Diamonds ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ologies Picture yourself in a boat in a river With tambourine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscopers Cellophane flowers of yellow and green Towering over your head Look for the girl with the sun in her eyes And she's gone Yeah, I'll see you next time 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 Waiting to take you away I'm in the box with your brain With clouds and your dark Oh, I'm in the sky Oh, I'm in the sky Oh, I'm in the sky I'm in the sky Oh, I'm in the sky ¡Gracias! 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 Continuamos el show. Este concierto titulado Tomar la salud mental y la salud en general en serio de la comunidad LGBT. Porque son personas como nosotros que merecen ser tratadas con respeto y prudencia. Así que, bueno, hasta aquí vamos a continuar Con este álbum corrido Sin mayor preámbulos Ya ajusté todo lo que tenía que ajustar Yo soy Carlos Leal Me pueden encontrar en redes, YouTube principalmente Soy cantautor mexicalense Losangelense Este canta se llama Michelle Pero Michelle con SH Porque siempre se enamoran de nosotros Los hacemos felices Y sonreír Pero que nos haga sonreír Pero a nosotros La, 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 la Quizá es parte de nuestra misión Y andar al mundo Con esta energía Estar ahí cuando Sala el sol Y gritar Y cantar Y cantar Y cantar Y cantar Y cantar Solo llámame Solo llámame Y ahí estaré Y ahí estaré A las ocho a.m. O a las doce de la madrugada En la cárcel O en la laguna En el cine En la calle O en el parque En el sueño Vigilia O en el viaje En la luna Playa O otra galaxia Solo llámame Y ahí estaré Y ahí estaré Y ahí estaré Esa canción fue inspirada a raíz de que mi amiga llamada Michelle me dijo Es que no sé por qué siempre se enamoran de mí Y yo veía como no era feliz a veces con sus parejas Pero ella siempre intentaba hacer a las otras personas felices Independientemente de cualquier situación horrible que le haya pasado Y yo admiro mucho eso Y por eso le hice esa canción La siguiente canción se titula Hasta el final Y a esa canción pues la letra lo dice todo Ya nada dura para siempre Es lo que dicen que yo no los creo Quiero demostrarles que están equivocados Y lo están, yo sé que lo están El fuego eterno es mi amor Y te amaré con cada gota de sangre Amo está vivo aquí contigo Y estoy expuesto a todo hasta el final Hasta el final Lo que significas para mí Déjame contártelo Una canción a la vez Aunque no somos iguales Me encanta cada diferencia que tenemos Y aunque ya no somos iguales Y aunque ya no hago promesas Te prometo que te amaré Y el fuego eterno es mi amor Y te amaré con cada gota de sangre Amo está vivo aquí contigo Y estoy expuesto a todo Hasta el final Hasta el final Hasta el final La razón por la cual decidí Es decirte que te amo Es que la vida es irrelecible Y tantas cosas pueden pasar Y tantas cosas nos pueden matar Él es la única persona Que quiero amar No sé qué pasará Para mí no quiero ser Oh, 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 oh No me disculpo si te Lastimados Somos hermanos Nadie es perfecto Como, como me adoro Como me encantas Tu ojito, tu risa Todo es fin Espero seguir En este viaje contigo Hasta que nuestro cuerpo Se pone nuestro Con nuestros Aquí estaba Y mi corazón La te bonita Hasta la ciudad Oh, oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hice una canción contemplando todo el sufrimiento humano. Que ha existido y que está por existir. Tanto sufrimiento es necesario. El sufrimiento es necesario. Pero mucha gente no lo quiere aceptar. Hasta Friedrich Nietzsche nos advirtió. Que son las experiencias más horrendas y horribles las que nos hacen crecer. No aquellas experiencias en donde estamos en nuestra plena zona de confort. Debe haber un balance entre esas dos cosas. Debe haber un balance entre esas dos cosas. Porque si no nos da hipertensión, hipertriliceridemia, dislipidemia y todo lo demás. La vida es de los sedentarios, pues. Esta canción se titula Como yo te amo. Esta canción tiene una historia muy larga, pero la voy a cantar mejor. Y ustedes lleguen a sus conclusiones. A mi mis ojos para ver un nuevo día. Y me pregunto hoy si me duermo un ratito más. Los pájaros siguen cantando la misma canción. Y estoy cansado. Y fatigado. De la rutina. Hay tantas cosas que me preocupan día a día. Pero te tengo a ti y luego se me olvida. Así que amame. Así que amame. Te digo yo te amo. Que el tiempo es prestado. Y quizá no es de mañana. Te digo yo te amo. Yo me puse esa línea porque yo me iba a matar gente. O sea literal la salud mental es algo que se me tiene que tomar en serio. Así que amame. Así que amame. Te digo yo te amo. No quiero oírme de este mundo. Si no estás tú también. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero oírme de este mundo. Pero te tengo a ti, luego se me fría Así que déjame, déjame todo el tiempo Te tengo en tu estado y quizá no es de mañana Así que déjame, déjame todo el tiempo No quiero irme, si no estás tú también No quiero irme, si no estás tú también A esta bella chica que está aquí, enfrente conmigo Que se llama Cassandra Porque esa chica es sensacional Sí, sí Así que a ver si la puedo cantar Porque la neta está muy difícil Contiene muchos lazos, tenidos cuatro Eso es muy difícil Ese tipo de notas son como del rango de Luis Miguel Cuando se anda ahí en sus canciones difíciles Y luego lo puse en una quinta Porque estamos en miérmol Voy a tomar un poco de agüita por lo mismo Así que ahí les va Sensacional, la penúltima canción de esta noche También todas esas canciones las he escrito yo Salvo las de los virus He escrito 53 canciones Y en muchas de las letras de las canciones Yo daba pistas Mi subconsciente daba pistas De esos pensamientos tan oscuros Pero nadie lo vio Porque la gente está tan metida en sus rollos hoy en día Que no escuchan Y eso para mí Cuando me di cuenta de eso Ahora ya estoy bien Yo aprendí a cuidarme a mí mismo Pero fue una observación muy, muy triste Porque significa Que quizá mis seres queridos No están escuchando a sus seres queridos Y cuando se trata de un ser querido Que pertenece a la comunidad LGBT Porque de eso se trata este concierto Pues con más razón Porque están tan estigmatizados Pero bueno Ellos también son personas sensacionales Es sensacional Algo muy real Pero me lo tengo dentro And this is surprising Cualquier hombre en lo que sea Con la oportunidad De ser tu amor Tu honor Y tu mejor Exclusividad Y cuando te digo Que soy tuyo Pero no soy tu error De la emoción Más corta Y el mundo te puso 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 Eres sensacional Algo muy real Pero menos yo no sé Y el mundo te puso Algo en mí me dice que algo en mí crece Y pronto es lo que vemos que significa Llévame a aquel lugar donde no existe La tristeza y el dinero solo es papel Y las bravas son claras Vamos a aquel lugar donde nadie más Cuidó por lo solo tuyo Y tu padre creas en el cielo 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 Esa canción es muy divertida, tiene un re sostenido 5 de pecho, cuando hacemos el eso es como un falsete lo que acabo de hacer, pero hacerlo voz de pecho completo sonaría así, aislado ¿no? Eso es un solo sostenido, si lo tocáramos sin distorsión sonaría así, como es una nota muy alta ya exige un poco de distorsión ¿no? Casi, casi, hay días en donde si lo puedo hacer así, pero bueno, no me quiero lastimar, esta última canción se llama, es una canción de un nuevo álbum que estoy escribiendo actualmente, donde entrevisto a gente de Mexicali, de todas partes, y luego les escribo una canción, es muy divertido, yo me divierto tanto, no saben lo tanto que me divierto. Entonces, vamos a cerrar este show con esta canción que se llama, Caroline. Ahí va. ¡Gracias! 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 y 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